¿Qué pasa con la unidad policial? Porque había, por circunstancias que se desconocen, se había producido el vuelco del mismo. Una vez del arribo del personal policial al lugar, solamente estaba el chofer del vehículo, bastante lesionado, por lo que fue asistido en la ambulancia, trasladado al hospital local, y posteriormente por las lesiones fue derivado a la ciudad de Sáenz Peña. No tenemos en el día de la fecha el informe médico actualizado, pero tenemos entendido que fueron lesiones de consideración en parte interna, ¿no es cierto? Se introdujeron las actuaciones de carácter judicial con intervención de la Fiscalía Nº 1 de la ciudad de Charata. Conforme a lo recabado en el hospital local, fueron asistidas dos personas que habían intervenido en el accidente como acompañante dentro de este vehículo. Sí, sufrieron lesiones de carácter leve solamente. Por versiones solamente que no fueron testificadas, habría esquivado una motocicleta que aparentemente iba sin luces y produjo el despiste del vehículo. Pasada la medianoche del día domingo, fueron alertados personal de guardia de la unidad policial que sobre Alem y Ruta 6 había un desorden. Al arribo del personal policial al lugar se dieron a la fuga la gente que estaba provocando el desorden. Solamente se charló con un señor de apellido González que frecuentemente tiene un camión con aberturas para la venta en dicha intersección. Quien les manifestó, dio datos de algunas personas de las que habían ido a molestarle en circunstancia de que él estaba compartiendo un asado con amigos. Y bueno, quedaron con el personal policial de que de surgir nuevamente molestia, avisarían a esta unidad. Pasado 15 minutos aproximadamente, llaman nuevamente que hay un grupo de personas molestando y que ya era bastante grave por el hecho que por la decisión de la gente de volver al lugar y los elementos que estaban utilizando para provocar molestia y desorden. Al acudir el personal policial en primera instancia al chofer con el número solamente para después concurrir el oficial de guardia y otro número hasta que se reunió la gente que estaba de franco recargado para hacer apoyo al lugar. Ya cuando fue policía ya estaba la ambulancia del hospital y esta persona, una persona lesionada con bastante gravedad de la lesión fue trasladada en la ambulancia al hospital local y en pocos minutos perdió la vida. Asistió al lugar el médico forense, el doctor Rodríguez quien manifestó que había sido lesionado con arma blanca en la arteria femoral al lado izquierdo y a consecuencia de ello perdió la vida. Por el hecho se detuvo a cuatro personas entre ellas el camionero otro sujeto de 20 años uno de 18 y uno de 44 años. Ayer se estuvo realizando allanamiento para establecer y proceder al secuestro del arma utilizada para cometer el hecho pero fue resultado negativo. De todas maneras el expediente está a disposición de la Fiscalía Número 1 que en el transcurso de la semana será elevado junto con los detenidos.